Un momentico, les voy a enseñar que es lo que vamos a instalar ahora. Estas losas son de 24x48, losas grandísimas en dos baños. Vamos a comenzar. Damas y caballeros, en este caso lo que vamos a hacer es que vamos a colocarle estas losas super gigantes a dos baños. Un baño pequeño y a este baño que tiene tina, tiene taza y tiene lavamanos por acá. Y también tiene un pequeño closet a este lado. En este momento tiene linoleo o linoleum o bueno, vinilo como lo quieran llamar en el piso. Es un piso ya muy viejo, ya tiene como 30 años y lo vamos a remover. Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a quitar la taza, vamos a quitar el lavamanos, vamos a quitar también la moldura de la base y vamos a preparar todo el piso adecuadamente para que funcione bien y ya les explico por qué. Sucede que cuando uno quita esto y coloca la losa por debajo, si hay algún problema de goteo en las mangueras y todo eso, no va a dañar la madera del piso, no va a dañar la estructura. Entonces la idea es remover todas estas cosas porque en muchas ocasiones lo que hacen es que pues obviamente lo dejan allí. Entonces vamos a cortar así alrededor para poder jalar esta base del cajón de lavamanos. Y pues lo mismo vamos a hacer aquí en el baño pequeño. Este es un baño que solamente tiene taza y tiene lavamanos. Entonces pequeñito se veía un pedestal y lo vamos a hacer adecuadamente. Obviamente vamos a cerrar las llaves de agua, vamos a quitar esa transición, vamos a quitar la moldura del piso, vamos a quitar ese cobertor de registro del aire y pues después vamos a utilizar esta taza, el pedestal. Vamos a ordenar un cajón y lo organizamos. Bueno, aquí estamos viendo de que a tiempo atrás había un poquitico de problema de agua por allí, no muy grande, pero al quitar esta moldura de base lo que hacemos es que nos vamos a ahorrar una cantidad de trabajo. Ahora aquí vamos a hacer unos cortes porque queremos que nuestras losas entren por debajo y queden pegaditas bien a esa madera. Entre menos transición hayan en los baños mejor. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a comenzar cortando por allí. En este caso hay que hacer muchas medidas para estar seguros de que cuando coloquemos nuestras losas, las losas queden bien expuestas, que no van a quedar unos cortes extraños o cortes muy pequeños en la entrada. Entonces ya les voy a dar unos consejos acerca de esa parte, pero sí es definitivamente importante utilizar una sierra oxilar como esta o hay otras sierras para las jambas o las jambas, como le dicen los jambas, que son unas sierras de mano, pues que son manuales, pero sí se le tiene que quitar a esto una cantidad grande de material para poder contar con el cemento aligerado, hay que contar con la lámina de un cuarto más la luz. Bueno, entonces ya que tenemos todo eso limpio, vamos a hacer lo que normalmente hago es que yo hago un pequeño dibujito y le hago las medidas a ese dibujo, porque en muchas ocasiones tenemos figuras diferentes y pues no vamos a recordarnos de todas esas cosas. Entonces, ¿ustedes trabajan con estas máscaras o no? Porque si no lo trabajan con eso, es importantísimo que la utilicen. Bueno, ya que tenemos todo precortado, todo esto está precortado allí, no vamos a instalarlo todavía porque ahí viene una parte supremamente importante. Cuando ya tenemos estos cortes hechos, lo que vamos a hacer es que vamos a limpiar muy bien el piso, vamos a mezclar cemento aligerado, este mortero aligerado que utilizamos para colocar las losas normales y posteriormente vamos a instalar nuestras láminas. Sí, sucede que cuando estamos instalando estos materiales, lo que recomiendan los fabricantes de este material es que se le aplique una capa delgada, por eso es que estoy utilizando en este caso una llana de un cuarto por un cuarto, los dientes son de un cuarto por un cuarto, y el cemento aligerado que estoy utilizando, el mortero aligerado, está un poquitico más aguado de lo normal porque queremos que se distribuya muy bien allí y cree esa capa adherente con nuestra lámina de concreto. Ahora, hay que regarla muy bien, entonces por esto es importante que se distribuya muy bien alrededor de los orificios, en el caso de la taza, aquí vamos a colocar otro fleje después, pero en este momento lo que estamos haciendo es regando bien todo y después de que esté bien distribuido lo vamos a limpiar. Ya ven que se instaló, posteriormente se le instalaron tornillos de uno y un cuarto amarrando muy bien la superficie y obviamente se le dejan los espacios donde van a ir el registro, la taza y si tienen otros tubos que salen del piso, hay que dejar eso bien organizado. Entonces ya que está bien instalado, lo que vamos a hacer es que vamos a comenzar a medir nuestras losas, entonces ya sabemos dónde tenemos que hacer los cortes y comenzamos. Esta es una chupa que se utiliza, la voy a dejar por allí en la descripción donde pueden conseguir, pero es una chupa que se utiliza para levantar las dosas grandes, muy útil, es muy recomendado especialmente cuando uno tiene que moverlas hacia los lados para que no se vayan a dañar los dedos. Ahora, esta cuchilla que tenemos acá en la pulidora es una cuchilla extremadamente fina para cortes secos. Siempre utilicen máscaras cuando estén cortando estos tipos de materiales. Ahora ustedes están viendo allí que tenemos esa cortadora en seco y tenemos esta otra herramienta. Lamentablemente no podemos utilizar la cortadora en agua porque son las piezas tan gigantes que la cortadora no funciona muy bien. Pero si ustedes se dan cuenta, esta que corta hasta piezas de 24 pulgadas en seco con una buena cuchilla, bien nivelada, sirve demasiado porque esta de un corte entero, aunque la pieza es un poquito más gruesa de lo normal, podemos sacar toda la pieza con un corte limpio y obviamente estos cortes van a ser los que van a ir contra las paredes, entonces no hay ningún problema, pero deja una ventaja muy grande. En muchas ocasiones, especialmente cuando estoy haciendo cortes alrededor de las paredes de una casa con losas más pequeñas, recurro a esta máquina porque esta máquina me va a ahorrar demasiado tiempo, va a dejar menos residuo, menos bulla, no tengo que utilizar agua con esta máquina y pues tiene unos beneficios muy grandes. Cuando hay cortes muy detallados que tienen que ser muy finos, sí les recomiendo también que utilicen una cortadora en agua. Entonces yo hago una combinación de todo lo que está acá. Ahora vean cómo estoy cortando alrededor de este orificio donde corresponde la taza. Es muy importante que ustedes tengan en cuenta de que para cortar con esto tienen que volverse unos expertos manejando esa cuchilla. Lo que estoy utilizando es que una mano está sosteniendo la máquina y la otra me está ayudando para apoyar la máquina con la presión adecuada del piso. No se preocupen si el hueco queda un poco más grande porque de todas maneras va a ir ese fleje encima que va a sostener la taza. Entonces eso lo va a cubrir. Lo importante es que entre menos espacio dejemos, pues mejor porque menos agua va a intervenir allí con la estructura principal de la casa. Entonces estos cortes se van haciendo así cuidadosamente, se va haciendo la penetración dentro de la losa cuidadosamente hasta que todo tiene el mismo nivel y simplemente pues ella se va a despegar. Entonces estos pequeños cortes de los lados que estoy haciendo acá son para eso, para que nuestro soporte de taza de baño quede bien instalado allí sobre el orificio. Cuando se está trabajando de esta manera y tenemos piezas tan gigantes, no podemos comenzar de un lado o del otro sino que de atrás para adelante. Eso significa que tenemos que comenzar a marcar la manera como queremos nuestras losas empezando desde el borde del frente y nos vamos corriendo progresivamente hasta llegar al punto que queremos. Una vez que ya tenemos todo así, debemos de comenzar de allá atrás hacia adelante. Entonces hay que hacer muchas marcas, ustedes notan que tenemos marcas por todas partes y es por eso, porque sabemos que tenemos ya las piezas cortadas. Por ejemplo, esta transición de acá es una transición que lamentablemente no podemos hacer una pieza entera que entre allá porque sería un corte muy extraño y tendríamos que tumbar prácticamente la pared para colocar en el piso. Pero lo que podemos hacer es que podemos hacer esta pieza toda entera y marcar a donde va a ir para que haya una transición y la otra unión que quede por dentro del clóset que va a tener una puerta. Entonces son trucos que tienen que ser bien analizados antes de instalar losas supremamente grandes como estas. Entonces continuemos una vez más, vamos a utilizar un cemento especial para la lámina, para la losa gruesa. Es un cemento que nos va a ayudar a tener una capa grande. También vamos a utilizar una llana de tres cuartos, que es esta llana que están viendo por acá. Es una llana muy gruesa, media pulgada por tres cuartos, así se debe ecualizar. Y también le vamos a aplicar un poco de material en la parte de atrás porque es supremamente importante colocarlo. Así haya una buena adherencia entre la losa y el cemento que vamos a colocar en el piso. Quiero que me ayuden con el término que se utiliza en muchos países al aplicarle el material a la losa en sí. Ustedes están viendo que ya aplicamos en el piso, instalamos las piezas pequeñas, pero ahora al aplicarle a las piezas en la parte de atrás aseguramos que esa adherencia se cumpla entre la losa y el cemento que está abajo. Ahora obviamente no vayan a colocar demasiado material porque eso les va a impedir que trabajen adecuadamente. Una vez vamos a utilizar la chupa, tienen que ensayar estas chupas muy bien porque si no tiene buena succión allí, pues el problema es que se les va a caer de la mano, entonces no quieren que eso vaya a pasar. Obviamente estén seguros de que no se les va a correr. Es importante que la transporten no tan verticalmente sino como horizontal o completamente plana para que no se les despegue. Estas las pueden conseguir en tiendas como Lowe's, Home Depot, las pueden comprar también en tiendas donde se les sacan los golpes a los carros y todo eso sirve para todo eso. Entonces vamos a instalarla allí adecuadamente. Vamos a cuidadosamente a colocarla, mucho cuidado con los dedos porque es por eso que se tienen estas chupas, para que no le vamos a meter el dedo a una pieza que pesa unos 35 o 40 libras y se nos va a caer, nos va a apretar allí o nos va a hacer algún daño. Entonces al instalarla allí vamos a graduar todas esas esquinas. Ahora es cierto en este caso que algunas de las piezas pequeñas, entre comillas pequeñas, se removieron porque estaban un poquitico más profundas. Entonces se mueven, se les quita un poquitico de material, se les agrega un poco de material de acuerdo a donde ustedes tengan los problemas y así ustedes pueden continuar. Porque lo importante de toda esta instalación, una vez que ustedes comienzan a instalarla de atrás para adelante, es que al frente les quede adecuada y que esa unión al frente les quede limpia, que quede en una pieza entera como están viendo ustedes acá. Ahora no se van a parar en este material por lo menos por 24 horas. Porque tienen que secarse muy bien, tiene que haber una buena temperatura de secado, pero miren las uniones tan perfectas que quedan cuando uno utiliza una llana grande. Esas llanas se dejan trabajar muy fácil, se gasta un poquitico más de material, pero vale la pena porque vamos a dejar unas superficies y unos acabados impecables. No solamente en este lugar, sino en la parte, en la unión allí, se cortó la alfombra adecuadamente, se volvió a instalar muy bien esa moldurita encima, la taza adecuadamente con un poco de silicona en la parte de abajo. Esa moldura se ve muy adecuada entre la taza, entre la tina y el piso, se colocó silicona también para que no se vaya a romper, pero los acabados son excelentes. Las uniones en este caso no tienen separador, o sea que son prácticamente una contra la otra. Tal vez un 32 de diferencia que es lo mínimo. Y así se evita todo ese mugre que puede quedar allí entre las juntas. Síganme en las redes sociales, en YouTube como Hugo Correa, hundan esa campanita de notificaciones después de suscribirse. En Facebook como Hugo Correa, D.I.Y. Y en Instagram como Hugo F. Correa, D.I.Y. Que estén muy bien.